muy buenos días amigos como están bienvenidos a un episodio más saben de que hoy descanso pero mi niña no está muy bien tiene mucha tos mi esposa la llevará al doctor y luego después de ahí me tengo que cuidar yo con ella y entonces tengo aquí un par de horas quizás como alguna hora unas dos horas para hacerles un vídeo en un río que es muy poco concurrido para la gente que busca guaybas para la gente que busca capi pero voy a estar intentando a ver si puedo tener unas capturas aquí para darles un vídeo cortito para no olvidarme de ustedes no saben aquí estoy siempre echándole ganas y voy a estar aquí vamos a ver voy a caminar un poco a ver si puedo capturar no más voy a hacer captura y libera no me pienso llevar ningún pescado de aquí no sé por qué no me da confianza a los peces de aquí pero bueno lo que quiero aquí es este pescar este río tengo días que no pesco aquí y a ver qué puedo a ver qué puedo sacar por ustedes y mostrarles un poco cómo es que trabajo yo en este tiempo frío la el y el señuelo la verdad que amigos de pescado muchas veces y nunca pescado una trape ni grande ni chiquita así que hoy vamos a mirar a ver si si sale algo así que quédense por aquí voy a ir caminando hacia arriba se mira como como un poco de espuma no sé por qué será pero aquí estamos amigos gracias muchísimas gracias y cuídense mucho un abrazo para todos su amigo el fictástico su amigo eduardo salinas alias el fictástico este día no más tengo una vara que me traje conmigo que de hecho es una que le compré a Edgar Martínez se me cayó en el en el Roller Creek le comenté lo que me había pasado y él tuvo la buena voluntad de envandarme otra tengo un 16 aquí tengo un 16 porque la línea que estoy usando tuvo que pasar el trailer a la hora les voy a mostrar tengo un 16 aquí porque la línea que estoy usando es de 6 libras entonces este jig baja rapidito rapidito baja y como la línea es este es este de fluorocarbono esta línea baja rápido y entonces este es lo que voy a estar usando aquí no más estoy aquí no más para estar hablando con ustedes voy a caminar para lo más hondo de hecho no tengo mucho tiempo como les venía diciendo más les quería hablar un poquito lo que voy a estar usando esto lo que voy a estar haciendo es traéndolo muy lento en lo hondo aquí aquí está muy bajita el agua se dice shallow water pero voy a hacer unos lanzamientos aquí a ver qué a ver qué que a ver si algo anda por aquí igual lo que voy a estar haciendo es traéndolo un poco lento dándole toquecitos ahorita les voy a explicar el otro día que estuve pescando allá en un río así así estuve trabajando el señuelo sumamente lento amigos lo traen lo vienen lo vienen lo vienen recogiendo y cuando sienten que topa en algo que es el fondo obviamente como les digo aquí está bajito le dan un toquecito hacia arriba lo levanta pero vamos a ir más para arriba a buscar lo hondo y voy a estar usando diferentes tipos de colores ok amigos por qué le voy a poner un 2.16 o le quería poner un 1.16 y un 32 siempre el pesor el pesor más grande tiene que ir abajo para que no se enrede ok no pueden poner arriba porque todo se enredaría este pero voy a poner 2 2 2 jigs para tener más opciones de de ponerle diferente señuelo para ver qué qué van a querer pues para ver más o menos qué color les va a gustar es por eso que voy a hacer eso que un palomar aunque saben quién no voy a hacerlo así lo que lo voy a hacer este diferente para que quede colgando otra cosa también que les recomiendo mucho son estos estos jigs con ojitos miren trabaja muy bien también blanco con ojito rojo o rosado con ojito negro trabaja muy bien también ahora ya 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 Me asustó eso que me lo venía siguiendo Si poquito más se lo espero Lo hubiera pegado Era exageradamente grande Sería Catán lo que lo venía siguiendo Wow que miedo me dio eso La verdad que si me dio miedo eso amigos Porque le dio un toquecito y se movió entre la espuma Que podría haber sido No me dio un toquecito y se movió Oh goodness A striper Hybrid Ya lo vi Hybrid Ya lo vi Es un hybrid Es un hybrid Wow Ya lo vi Es un hybrid Voy a este a Voy a capturarlo Lo van a ver Voy a ponerle otro color Vamos Más Más atractivo Ya lo guache Creo que el rojito no me está dando resultado Se anda luciendo Men Más atractivo Más atractivo Más atractivo ¿Qué tal mío? Cómetelo Cómetelo Ahora sí lo pegué Ahora sí lo pegué Este es egibrio Este es egibrio Eso quería pegarlo Miren Este es egibrio, pelea diferente Miren Aja, les dije Miren, miren Miren, miren No, que no Miren Ya lo vieron Este es egibrio, miren Miren, miren Ay, chiquito Sabía que estabas allí Por ti venía Miren Adentro Hasta el tope Yeah, baby Ah No, que no mordías Sí Les dije, chavalos Les dije que le iba a dar algo Que le iba a gustar Y está bueno ya Espérate 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 Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Anda Un buen descabro Mi amor Dios Miren Está bueno ya Me caí también Nos caí también Nos caí también Con él Nos caímos Nos caímos No me vayas a morder Otra vez No, ahí estamos Estábamos Miren 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 les dije que ahí andaba mi amiguito vamos a sacarte hasta el suelo de ahí sabía que ibas a morder no sabía miren les dije que ahí andaban los híbridos yo lo miré cuando andaba atacando este está flaco este híbrido da la medida pero no me lo voy a llevar no me quiero ni lavar en esta agua bueno, en esta piquidad pero no me lo voy a llevar, nomás quería sacar uno y aventarme una foto les dije amigos que ahí andaban los híbridos o los híbridos, no sé cuántos pueden andar hasta me caí ahí por quererlo sacar pero bueno, lo bueno es que estoy bien lo que yo les estaba diciendo de que no se iba a resistir a esta carnada miren se los dije esto es un tipo de fluke es un tipo de fluke que hay miren con el lanzalito que lo agarré le dio con todo, se lo tragó hasta abajo y este estaba muy 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 grande ese vibro ya daba la medida pero pero no me lo quise llevar ya lo liberé no grabé cuando lo liberé miren híbrido hybrid hasta me caí cuando lo quería sacar ahorita lo vamos a liberar aquí grabé este con tiktok pero ya lo liberé por aquella parte de allá la verdad no lo tengo no lo tengo amarrado en ningún lado no van a pensar que no me estoy diciendo pero no me lo quise llevar ustedes saben los híbridos no se pueden reproducir ellos son estériles entonces por lo tanto ese sea macho o sea hembra no va a poder dar más híbridos esos se pueden comer teniendo la medida tampoco se pueden llevar pequeños porque sean estériles no me vayan a malinterpretar que vayan a decir oh pero aquel dice que no se puede reproducir no 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 tienen que tener la medida y son 18 pero yo no cargaba con que medirlo pero estaba grande estaba muy grande ese híbrido me dio buena pelea bonito diferente a la carpa luego dije que era híbrido cuando me pegó espero me puedan oír porque aquí hay un chorro de agua y bueno pues ya ya lo logré quería sacar uno si vieron ya lo saqué voy a dejar el video aquí cortito con una captura muy buena con una línea de 6 libras con una línea de 6 libras se puede sacar bien un híbrido al menos que ya esté gigante o exageradamente pero este con una línea de 6 libras se saca y vieron si lo hice morder como les dije ese era muy bueno ese flu que le puse es bien natural y entonces él se le hizo presa fácil pero en el momento que se lo quiso tragar se le pegó el anzuelo amigos yo creo que ya me voy a ir como les dije no tenía mucho tiempo ya mi esposa no tarda en llegar de trabajar y se va a ir a hacer otra casa vamos a venir un día con más tiempo a ver si podemos tener más capturas aquí hace rato me venía siguiendo la carnada y me asustó porque venía siguiendo la carnada y de repente se dio vuelta y dije wow que es eso si vieron estaba bien grande voy a venir un día en el kayak aquí y voy a ver que se siente agarrar un híbrido desde el kayak voy a a tratar más señuelos las cucharas son muy buenas para los híbridos también las russeteo las color verde especialmente las color verde le pegan muy bonito los híbridos ya me doy por bien pagado amigos yo creo que yo no me atrevería a decir que es el único que anda aquí deben de andar más pero si ese ya mordió no creo que vuelva a morder de veras como les digo es imposible que sea uno nomás el que ande pero lo que sí les dije que eran híbridos y se los comprobé pero no cuentan no puntan5 DE, entonces